Era ahí nomás, andan de viaje, ¿verdad paisanos? Saludos para Tlaxcala. Saludos para Tlaxcala, ahí nomás la raza comiendo, mira, disfrutando el día. Puerto de Veracruz, hijo. Ahí nomás, miren. Ay, la cocuna, chingüentes, méndigos, torturas, paisano. Pura gente contratada, hijo, a mutales. Pura gente, exactamente, que viene a jalar. Y también a empacar. Empacar. A cortar manzana. Así es, no, y viene la temporada de la cereza. Comienza, ¿verdad? Primeramente, Dios, la chere, la pera, la manzana y de tocho morocho. ¿Hasta cuándo se van para México, paisano? Bien. ¿Acaban de llegar? Pues bienvenidos, paisano. Ahí estamos, ¿eh? Aquí tenemos al don también, mira. De Seattle, Washington. ¿Mande? Pagante de Michoacán, paisano. Así merece. No digo nada, no digo nada de Chichota, Michoacán. Ahí está nomás, pura raza de Michoacán, anda aquí tirando la estresa, ¿verdad? Pura sabina, de familia. Puebla también. Ay, nomás, paisano. Mándenos abrazos, ¿eh? Órale, cuídense mucho, ¿eh? ¿Cuál? Así es, amigos. Ahí pueden verlo en el YouTube. Ahí estamos subiendo los videos. Es un gusto poder compartir otros videos de los trabajos del campo. Hace 25 años aquí y me siento afortunado de poder compartir mis experiencias con la gente que viene llegando. Porque cuando uno está en nuestro país paisano, piensa uno que ya lo sabe todo, pero cuando llega uno aquí, realmente todo es nuevo. ¿Cierto o no? Cierto. Entonces, por eso hago muchos videos ahí, cómo se pisca, cómo se descuata, cómo se planta la japi, cómo todo, todo, todo. Que les puede servir a toda la gente que viene llegando. Así es. Ahí estamos, ¿eh? Bendiciones, amigos. El vagante de Michoacán. Así, amigos, aquí nos encontramos con unos paisanos que vienen por aquí. Los encontramos. Dicen que vienen a visitar el... A conocer el tianguis este, pero vienen desde dónde, persona. De Tacoma, Washington. De Tacoma, Washington. Y atrajo a la familia. Miren, ahí. Como siempre les he dicho que lo más importante es la familia, ¿verdad? Y salir a pasear. Salir a pasear. Aquí tenemos el niño también, miren. ¡Hey, baby! ¡Hi! ¡Ay, na! También está echando su helado ahorita que está calientito, ¿verdad? Sí, se puso bueno encima y... Y dijimos, pues, vámonos a conocer y aquí andamos. Eso sí. Pues ahí mándenle saludos para toda la raza por ahí. Saludos para Guerrero, para Michoacán y para toda la raza en general. ¿Y usted, doñita? Igualmente a la gente de Michoacán. Yo, puro Michoacán, ¿verdad? ¡Salud, viejón! Así me ves, amigos. Aquí andamos muchos. Ahorita vamos a comer también porque no hemos comido. Hay que echar un taco. Hay que echar un taco porque si no... Ya que no sé ni para comer. Ándale, morimos exactamente. Ahí estamos, doné. Cuídense mucho. Ándale, pues. Ándale. Mucho gusto, señora. Mucho gusto. Adiós. Mucho gusto. Adiós. Cuídense mucho y cuida al niño, ¿eh? No lo vayan a perder. No lo vayan a perder. Ándale, pues. ¿Qué anda toda nuestra gente, amigos? Nos vemos. Estamos, amigos, una vez más aquí mostrándoles, pues, lo bonito que es aquí en este remate, ¿verdad? Hay mucha gente de diferentes lugares. Vamos a ver qué nos ofrecen. A ver, te digo. Oye, ¿te pesa no? ¿Aquí vamos a meternos a ordenar o ordenan uno aquí? Aquí, por favor. Aquí, Alejandra, vamos a ordenar. Sí. Vamos a ver a ver a quién nos preparan por aquí. Unos guaraches. O de trompas. Trompa de caballo. ¿De trompo? ¡Órale! Sí, sí, es importante que es, a ver, al pastor. Yo voy a ordenar un guarache. Sí, un guarache. Un guarache. Un para Miguel. ¿Asada? ¿Asada? Tú dijo, ¿qué quieres? ¿Una quesadilla, un guarache o tacos? ¿Tacos? ¿Tacos de qué? ¿De avestros? Otro tacos de asada. Y en otro platito me pone otros dos saquitos más de asada. ¿Tú perlas? Álvaro. Hoy venimos aquí a comer un rato. A ver, ordenen ahí qué es lo que van. Sí, córtese bien, ¿eh? Córtese bien, chamacón. Dile, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres, pues, amo? ¿Eh? Soy de Anahuasca, en Michoacán. Aquí, ahí nomás, ¿verdad? Manda saludos, pues, amo. Aquí para todos los de asa, Michoacán. ¿Y arriba, Michoacán? Todo en México, primo. Ahí está nomás, para que vayan y cuenten, ¿verdad? Sí, no, pues, aquí nos ha chulado una belleza este. Este remate, primo. Tirar el estrés. El estrés, más que nada. Sí. Comerse unos santaujitos, traer unos taquitos. Que aquí es lo que sobra, ¿verdad? Sí, no, pues, está bien. Así, pero, ¿ahí estamos, eh? Ándale, que está bien. Igualmente. Sí. Vamos a continuar por aquí. Miren. ¿Y en aquellas? No. Sí. Vamos a... Sí. Allá están los guarachones, miren. Allá los están haciendo. Allá están haciendo los guaraches. Una cocona de a medio litro para el viejón, porque yo sin... Sí, sin coca no me pasa el guarache. Una de Jamaica. Ándale, ¿no? Sí, sí. Ahí está, miren. Ahí está, de la bísima, eh. Mira, ahí nomás, paisanos. De Jamaica, chica, grande. Dijeron, por ahí la vamos a promocionar, aunque no nos paguen. Pues ya que... Sin coca no, no pasa. Ahí anda mucha gente. Miren, aquí viene toda la gente. Ya es tarde, son como las dos. Las dos y algo. Acabamos de llegar nosotros. Me voy a comer, miren, sopa y toda. Me voy a comer unos tres tacos de esa carne, porque se me está antojando. Mira. Delicioso que se mira, paisano, ¿da? Tan, tan sabroso. No, ya me imagino yo. No, con su piñeta. Ah. Sí, ahí va todo. Mira. No, no, no. Esto sí es un manjar, dijeran, por ahí. De estos nada más hay cada ocho días aquí en la púlpica de Pascua. Oh, sí. Miren, ahí nomás el secreto, ¿verdad? Mira. Este es el mero, mero. Que se cabe de cocer, miren. Qué obvio. Ahí está, viejones, para que se vengan a comer estos tacos. Del pastor. Con su amigo Pedro, el tacos Isabel. Ahí está nomás. O el pelón. Y allá tiene la raza bien contenta, miren. Por eso no chista nada, porque los tiene aquí nuestro amigo bien, servidos, ¿verdad? Mira. Ahora sí, a darle una meneada por ahí. Ahí nomás, miren. De lo bueno, lo mejor. Siempre me toca pagar a mí. Agárrave aquí, la de esas. Es que tú eres el caballero. Ándale. Tenden, yo págale. Lo bueno. Sí. Ya viene lo bueno, ahora sí. Ahora sí viene lo bueno. No, siete, tres. Vamos, siete, tres. Ahí va a pagar Angel. Es el Angel, es el mero puero poderoso ahí. Los puros pueros de rama, ¿verdad, hijo? Ahí está, ahí tú preocupado. ¿Verdad? No, él es el mero bravo ahorita. No se me agüita. ¿En cuánto tiempo van a estar, paisano? En menos que canto un gallo. Ándale. No, pues eso trata porque la traigo atrasada. Sí, no, no. Ocho días sin comer. No, y tan poquito que vas a comer. No, dije no. El huarache y unos cuantos tacos de eso. Ah, esos. Esos chilitos me encantan, mire. Están pero bien sabrosísimos, ¿verdad? Ahí me barraja unos, paisano, ¿eh? Vámonos para adentro. Vámonos a la mesa de la esquina, miren. Hasta allá en la mera esquina para que ahí no nos despega ni el aire. Aprovecho, amigazos. Así es, aquí andamos. Ya vamos a arrimarnos por aquí. Amigos, nosotros estamos aquí disfrutando un rato. Y le mandamos un saludo a toda nuestra gente que nos mira. A todos nuestros amigos de California para que no digan que nos olvidamos cuando estamos bien ocupados o con harta hambre, no. Aquí siempre les vamos a estar mencionando para que ustedes vean que no nos olvidamos de ustedes. Y aquí tenemos la cocona que nos vamos a estar botaniendo. Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren. Y estamos aquí esperando los tacos, esperando los sopes, porque hay que comer. Tengo desde toda la mañana, no he comido. No es porque no haya... Manejamos bastante hoy, ¿verdad? Hoy manejamos bastante. A ponerle ahí los ingredientes. Aprovecho, amigazos. Vamos a ponerle aquí los ingredientes. El huarache. Miren. Ahí están los huaraches. Agérale. Ay, hijo, de todas maneras están muy grandes, ¿verdad? Sí, miren. Le vamos a ponerle aquí los ingredientes. Le vamos a poner un chile marroquín. Algo nada más. Yo se me los trago. Eso, yo estaba aquí en corto, cómo se ponen a preparar el huarachón acá. Ángale, vaga. Le vamos a ponerle un chile marroquín. Bájenle a los tacos. Están regalándolos. Está bien rico, tranquilo. No me lo damos, no me lo damos. No me lo damos. No me lo damos. No me lo damos. Ahí está. A ver, niño, mira. Yo, ¿cómo se le pongo algo? No se le pongo nada. Cilantro, cebolla, ¿en qué me lo damos? ¿Qué le damos? Vénganse para acá. Díganme de acuerdo. Vamos a disfrutar este topecillo, miren. Ahí está más o menos, mira. ¿Cómo se dice? Así es. Ahora pues, vamos a comer. Vamos a comer el... ¿Saben que ya es como va a estar? ¿No saliste la picha? No, pues es que... Ay, para la próxima. ¿Y el garrón también es? Cerullito. Cerullito. Yo pasé una de esas de esos botes que se le dieron. Mmm. Oye, hay dos, ¿verdad? Se llevaron el que estaba aquí. ¿Verdad? Sinceramente, esto es un... Todo bien sabor. Bueno. Mmm. ¿Verdad? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Están bien? ¿Están bien? El hambre es canija, ¿verdad? Y yo, ¿está a llenar con esto? ¿Eh? La perdona, mira. No le pusiste sus menesteres, ¿verdad? No le pusiste alcohol, cilantro, nada. ¿Por qué? ¿Le habías puesto algo? Aquí, yo tengo... Se hace más grande, ¿verdad? Para que lo alcance, comer tiene que estar así sencillo. Eso es normal. Normal, exacto. Mira, yo aquí tengo mi guarachón, hijo, de todas maneras. Ahora me lo voy a estar comiendo bien a gusto. Hoy sí estamos comiéndolo, pero de verdad con hambre, como nunca. Sinceramente, ¿no? Son las 6 de la tarde. Ahora sí, no comemos. Son las 3 de la tarde, todo en la mañana sin comer nada. Así es que ahora sí, agárrense. Ya les vamos. Yo ahí tengo el guaracha, ahí ya le tiene su quesadilla. La perla también ahí tiene su guarachón, disfrutándolo, bien rico. Peño, no te diga también, ahí tiene sus cacones. ¿Bárbaro? Álvaro también, ¿no está, Bárbaro? Ahí anda así, como de tu madre. Cómale. La vamos a la alcalde. Oh, sí, porque ya no tiene esta cosa que hay. Ahí andamos comiendo. Ahí todas las tráfes que comiendo ahí. A gusto. Yo voy a seguir comiendo porque se me está enfriando ahí. Sinceramente, estos guarachos están buenos, amigos. Están muy buenos. ¿Verdad, no? La verdad es que sí, ¿no? Están la perra, le pedimos, ¿no? ¿Qué tal, perra? ¿Están buenos o no? ¿Qué? ¿Están buenos? Sí. ¿A qué saben? Se quebró. ¿Ven por qué me gusta más? Estoy, estoy, este... Estoy partiendo mi quesadilla, hombre. ¿Estás la gente? No, pero si ocupo un tenedor, dejéres para agarrarlo así a... No. ¡No! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ven, pues! ¡Adiós! ¡Toma ahí! ¡No se puede, eh! ¡Mmm! 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 Saludos a todos amigos Y provecho a los que están comiendo y a los que no Pues córranle a comerse algo Porque estos tapas de los sabrosos Se les va a antojar Más con hambre Así es amigos Nosotros ya estamos terminando Ya se viene un poco fuerte el aire Ya terminamos Ya Perla ya anda terminando Los últimos huesos ¿Ya te la acabaste? A Álvaro A ver Ya llevan 4 ¿Con eso está Álvaro? ¿Cuántos llevas ya? 4 A ver muerde A ver si están buenos A ver quiero ver que le muerdas Ahora 1 2 2 Eso Rico ¿Verdad? Ahí estamos Bien se acaban de todos los tacos Bien La orden 80 No se están buenos Ya me acabé el muerachón No dejele ni rastro Alejandra Yo no quisiera enseñarte mi plato Pero alguien lo hizo por mí Quedó lindo Y el de Perla también Ya acabamos amigos Sinceramente todo estuvo muy rico Bueno así nos estaba molando el hambre La verdad ahora sí La traíamos atrasada Ahora sí es verdad Ahora sí no comimos por comer Ahora sí comimos porque de verdad teníamos alba Álvaro ellos también ya acabaron los tacos Muestra el plato ahí ¿Qué es tu plato? También te lo vamos a hacer ¿Cuántos tacos fueron? 4 4 Y ya todos estamos terminando Álvaro de ahí ya más le queda uno Pidió 4 Pidió 2 primero Y le ordenó otros 2 Y ya Mira la Perla Y el bebé Y el bebé allá Ahí estamos Así es que nos vamos a despedir con este video Vamos esperando que les haya gustado Acá donde nosotros nos la pasamos a gusto Contentos Traen nuestros chamatos Para que caminen Para que pierden el estrés Y ahí vamos a seguir caminando Les vamos a seguir mostrando más Como se encuentra aquí En otras diferentes áreas Donde no los hemos mostrado Ahí estamos